Vamos a ver ¿Cómo es? Raíz cuarta de menos uno Por lo primero que tenéis que hacer Es expresar menos uno Dejadme olvidar Sí, sí, un momentito Hay que expresar menos uno Como un número complejo ¿Vale? Entonces, si os fijáis El menos uno lo podéis hacer Pero menos uno, aquí está el uno Aquí está el i, aquí está menos i Y aquí está menos uno Menos uno es Menos uno cero Uno ciento cento O menos uno cero Sí, pero si tú haces menos uno cero Te va a salir eso Pasa la forma polar Y una vez que tienes eso Ya sabes que el módulo es uno Pues raíz cuarta de uno es uno Y va atacando los águlos Ciento cento más cero por trescientos centos No, 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 no Entonces, ¿osotros no lo que terminas? Me tiene que hacer el spoiler de la solución Pa' los fans del YouTube Pa' que después los mire ¿Está bien? Estaba pensando que era La única cosa que tenía era uno Que depende Si la raíz es quinta Es menos uno Estoy diciendo 1, esto es 1, no es menos 1, es 1, 160 grados, es 1 y cada 160 grados es menos 1. Esto ya no lo ve. Es que no ve yo. Pasa este número a forma polar y ya está. Y pasando la forma polar ya... Ya lo puedes hacer porque no hay número negativo ni nada y tienes que pensar ni... Me cago... Tienes que hacer paz mental es... Cementar. Hay cuartos de 1, 160. 1... 1...